Lo tenemos en línea a Manuel Berra para charlar de esto. Manolo, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido a Grito Sagrado. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo andás, Manolo? Sé que estás ahí viendo Vasca y con tu nena, así que te agradecemos por este tiempo, por estar un ratito a charlar con nosotros. Sí, sí, me escapé un ratito con la otra más chiquita, a la orilla del río, pero se me quiere meter al río, no puedo pararla. Así que acá estamos, acá estamos tristes todavía, un montón de sensaciones, más tristeza que otra cosa por, bueno, por lo que decías vos, por el balance. Todavía es pronto para hacer el balance, pero uno se queda con la sensación de que faltó muy poquito para meternos en una final y cerrar un año de mucho esfuerzo, de mucha ilusión que teníamos todos, ¿no? Jugadores, cuerpo técnico, dirigente, la gente, todo. ¿Y qué fue ese poquito, Manolo? ¿Qué fue ese poquito que faltó para ganar el partido en los 90? Y ese poquito, yo creo que, viste, tuvimos 3, 4 situaciones claras de gol en el segundo tiempo y faltó eso, viste, a veces la suerte, el destino, podemos ponerle varios títulos, pero creo que el primer tiempo ellos tuvieron la tenencia de la pelota, pero no nos generaron peligro, nos generaron un par de centros de afuera del área, lo contuvimos bien y creo que acertó el técnico con los cambios, lo hizo un poco más vertical al equipo, se atacó un poquito más, se tranquilizó un poco más el equipo y pudimos hacer el juego que hizo casi todos los segundos tiempos Zipoletti, pero bueno, no nos alcanzó, los penales no nos alcanzó y otra vez a barajar y pensar de vuelta todo, viste, la verdad una tristeza enorme. Manolo, ¿fue el rival que esperaban este Chaco Forever? Sí, sí, lo habíamos estudiado mucho, yo particularmente había hablado con algunos chicos que habían jugado en ese equipo, la posibilidad de ver muchos videos, sí era un equipo que los primeros tiempos, mucha intensidad, dos o tres jugadores desequilibrantes y después un plantel parecido al de Madrid, con un sistema de juego parecido, un plantel muy largo, con mucha jerarquía, un buen presupuesto, pero nosotros estábamos enfocados más que nada en lo nuestro, en poder hacer un buen partido, que creo que en el segundo tiempo se hizo, pero no pudimos concretar. Hugo, te doy la bienvenida a la charla, te escucha Manuel Berra. Hola Manolo, ¿cómo va? A mí me da la sensación que uno tiene que hacer el balance, es cierto, en el último partido, ustedes en el segundo, esa cuestión, esa dosis de suerte que a veces se necesita, me parece que faltó, ¿no? El mono la tuvo, el travesaño que devolvió el remate de Zárate, pero me parece que en el balance final, y creo que a ustedes le debe quedar eso, que no fueron menos que nadie, pero fueron más que varios, ¿no? Porque la actuación que a usted lo determina durante todo el año, entre los primeros tres puestos, de ahí no bajaron, hace que la campaña haya sido muy satisfactoria. Sí, la verdad que sí, la campaña es muy buena, pero bueno, uno como jugador sabe que se te escapa al final, y a ver, Cipolletti armó un equipo para ser protagonista, y después se fue dando cuenta que el grupo que había armado estaba para un poquito más, la ilusión y el sueño de los jugadores es más grande que cualquiera, entonces es muy duro el golpe, pero bueno, hay que dejar pasar un par de días, y ustedes que les toca verlos afuera, por ahí se dieron cuenta que el balance es bueno, uno como un jugador se queda con un par de sensaciones encontradas de que piensa en este partido, en el otro, lo único que no dudo es la entrega del equipo, la predisposición al trabajo, el respeto, y el sueño grande que teníamos todos, se nos escapó, pero yo creo que, espero que no vuelva a pasar lo que pasó hace un par de años en el club, que dejaron de desarmar un equipo como aquel equipo que jugó la semifinal con Patronato, y después Cipolletti por muchos años no pudo pelear, creo que hay una base humana muy importante, que trabaja mucho, y espero que el club la pueda sostener. Por ahí ustedes no se dieron cuenta, Manolo, pero nadie se lo llevó por delante a ustedes, no hay que decir, un partido nos pasaron por arriba, se puede haber jugado mal, bien, regular, porque en definitiva esto es un juego, y no siempre las tardes son como uno las imagina o como quiere, pero en el balance, a ustedes nadie los pasó por arriba, ni siquiera Madre, ni siquiera Olimpo, que venía con mucha chapa, o que venía con ese Ruth cuando lo enfrentaron, y menos ahora Chaco Forever, que en el final lo pudieron haber ganado. Claro, por eso te quedás con esa sensación que te comentaba, encontrada, creo que el único partido que nos superaron fue Sol de Mayo allá, que tuvimos una tarde muy mala, me incluyo, creo que fui uno de los peores, cometiendo dos o tres errores, pero después el equipo siempre presentó bandera en todas las canchas, de local, de visitante, creo que el balance con Madre, en las dos, acá de local y de visitante, fuimos superiores, con Olimpo, con los equipos candidatos yo creo que fuimos superiores, y este fin de semana hicimos un papel dignísimo, dignísimo, pero bueno, volvemos a lo mismo, no alcanzó y te quedás con bronca, tristeza, de todo un poco. Manolo, en este primer análisis, que se hace así rápido, ¿esperaban toda esta repercusión cuando arrancó todo esto? Recordamos, arranca de manera sólida allá contra Olimpo, se fue manejando, nunca bajaron el tercer puesto, en lo que fue en la zona sur, esperaban lo que fue tanta repercusión que tuvieron dentro principalmente del hincha, es como que el hincha volvió a prender ese fuego que tenía dormido hacía tiempo. Y el hincha de Cipolletti viene golpeado hace un par de años, entonces al correr un par de fechas y ver que el equipo sostenía el nivel de juego, ganaba local, ganaba visitante, se ilusionó, y nosotros como jugadores también, nos ilusionamos más que el hincha, porque uno veía todos los días la forma de trabajar, la plenitud del jugador a entregarse a la hora de trabajar, los jugadores que le tocaba, que no le tocaba, los que se le llenaba, se querían recuperar rápido, y te digo, eso la última vez que lo había visto fue en los planteles de aquella vez con patronato, entonces uno hacía memoria, imaginaba que iba a pasar lo que pasó. Y el clima de la visera, volver a la visera con el césped natural, que no es poca cosa. Y eso le dio un plus, le dio un plus, yo creo que Cipolletti volvió a recuperar la mística con el césped, se generó todo, pudimos darle una alegría a la gente el día que se inauguró el césped, pero para el jugador, a ver, el jugador antes de jugar al sintético no te dé a mentir, a veces renegaba, decir el jueves tengo que ir a hacer fútbol, y ahora esperabas toda la semana para ir el día jueves, el día sábado que estábamos concentrados nos juntábamos con los chicos y nos íbamos a tomar mate al césped, sin poder usarlo, nos sentábamos en la cancha, te genera otra cosa, genera un clima distinto, en el jugador y en la gente, en todo el mundo. ¿Hugo? No, quería consultarle a Manolo, ya pensando en lo que viene, ¿hay Manolo Berra para rato? Mirá, Hugo, estoy en un proceso, tuve un año muy complicado personalmente, algunos problemas familiares que no van al caso contarlo, pero muy complicado, ahora tengo que ver, estoy, la verdad que estoy muy triste, estoy medio cansado, pero bueno, esto es fútbol, viste, y si el cuerpo acompaña y estos días vamos a ver cómo se acomoda la cabeza, por lo menos lo vamos a pensar, así que no descartamos nada. Está bien, pero por lo pronto, ¿tuviste algún contacto ya previo por parte de la gente del club? No, no, todavía no he hablado nada, creo que todavía no es el momento, creo que hay que dejar pasar esta amargura y en unos días sentarse a charlar lo que se tenga que charlar. Manolo, no te queremos sacar mucho tiempo más, sé que estáis cuidando ahí a la nena, así que bueno, disfrutar un poco, desconectar un poco la cabeza, porque siempre las temporadas, por más que siempre está la ilusión de llegar al final, siempre te terminan, como decir, entre comillas, quemando, así que siempre es bueno recuperar un poco con la familia. Te mando un abrazo grande, Manolo, gracias por venir. Bueno, un abrazo para todos, dejame agradecer a todo el grupo de periodistas de la región que siguieron esta linda campaña y que siguen a todos los equipos regionales, un abrazo grande para todos. Abrazo grande. Abrazo grande.